¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos familia? Bienvenidos al canal y sean bienvenidos de vuelta con un nuevo vídeo. Hoy me encuentro aquí en Pixelmon o en Survivon Online, que siempre me equivoco de nombre Antes de nada me gustaría que dejéis muchos, muchos likes en este vídeo si queréis que suba más Pixelmon y además me gustaría pediros que os suscribierais al canal En el día de hoy no estoy solo, ¿vale? He grabado un vídeo con Noni y con Inachete, lo que pasa que justo cuando iba a hacer la presentación me han cortado porque ha aparecido un Pokémon casi a nivel O sea, vais a flipar porque lo he grabado todo, obviamente. Lo vais a ver ahora, o sea, he hecho la presentación al final de la grabación, es un poco raro pero es así. Así que nada, os voy a dejar con el vídeo, espero que lo disfrutéis porque es un vídeo muy épico en el que el mamonazo de Noni pues me ha timado Así que os dejo con el vídeo ¡Sua, suua! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Corre! ¡Que no he hecho ni la presentación! ¡Nivel 94! ¿Cómo que...? No puede ser ¿Cómo vas? ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Es para mí! ¡Mira, a la primera! ¡A la primera lo capturo! ¡A la primera! ¡Tito, tito! ¡Eh, cabrones! ¡No! ¡Se han puesto a luchar! ¡Qué guarros! ¡Eh, no, no! ¡Que es mío! ¡Hijo de puta! ¡Lo he capturao! ¡Hijo! ¡Que es mío! ¡Ah! ¡Lo he capturao yo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué guau? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya lo he instruido! Espérate, yo he capturado a Malamar ¿Pero quién es Malamar? ¿Y quién lo ha capturado? Pues quién lo ha capturado? Yo no, ¿eh? A ver, has capturado a Malamar salvaje Pero no tengo ningún Malamar ¡Ah, se lo tengo! ¡94! ¡94, cabrón! ¡Que era mi Pokémon, hijo de puta! ¡Míralo, hijo de puta! ¡24, cabrón! ¡Míralo la cara con la que te mira diciendo! A ver si me mata A ver A lo mejor lo mato en un golpe Que es el Pokémon más poderoso de la serie ¡Lo quiero yo! ¡No, tío, no! ¡No! ¡Gilipollas! ¡No, es totalmente en serio! ¡Es mi puto K-Pokémon! ¿K-Pokémon? ¡No, lo digo totalmente en serio, cabrón! No me hace mucho daño para sacarme De 50 niveles Es verdad, es una mierda, no, y te lo cambio No, ya no lo quiero Bueno, en verdad, si es mío, me pertenece Si quieres, te lo devuelvo, eh ¡Sí, devuélveme lo que ha pedo! Es que, no sé qué tipo de Pokémon es Pero es una mierda Si solo la tiene el ataque de placaje ¿Qué es lo que tienen los Pokémon de nivel 30? Quizás es un fallo o algo ¡Ostras, no! ¡Que tiene Psico Onda! ¡Ostras, Pedrín! ¡A Noni! Bueno, me saca 60 y muchos niveles Bueno, pero te estoy matando todo el equipo Con un solo Pokémon Bueno, Tito, pues ya sabes Vamos al ordenador ¿Sabes que no se cambia en el ordenador? Necesitamos una máquina de intercambio, ¿no? Ahí en el spawn ¡Joder! ¡Qué mala suerte! ¡No! ¡Noli! Eh, pero me tienes que dar un buen Pokémon a cambio de él, eh Vale, lo acepto Pero yo creo Que es justo Que me des a mí ese Pokémon Porque me... Porque lo he encontrado yo, eh ¡Puta mierda! Bueno, lo has encontrado tú Igual que has encontrado a Manaf y no lo has capturado ¿Verdad? Ah, pero no lo he capturado No cuenta Vaya, tú Bueno Te lo voy a intercambiar No, no he subido ese vídeo Ah Es verdad Bueno Pero igualmente Igualmente Lo has intentado capturar y no lo has conseguido ¡Oh, mágica! ¡Tito! ¡No hay máquina! ¡No hay máquina! ¿Cómo que no? ¡Tito! ¡Vala! 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 ¡No! Espera Te lo cambio por... Si quieres te lo cambio por un Pokémon Que te lo prometo Que nadie lo conoce Y está muy chetao Joder Contra un Mandibus, tío Pues nada Pues te doy a Drapion y a gracias ¡Listo! No, no Quiero Mandibus Bueno Me da igual ¡Oh, gracias! ¡Te quiero! ¿Cómo? Nacho ¿Quieres que te lo regale? Te lo cambio por Drapion ¡Oh! ¡Fíjala! ¡Fíjala! ¿No ni quieres que te lo cambie Contra un Pokémon impresionante? ¿Por cuál? Mira, tengo Tengo un Charizard Que está muy chetao ¿Vale? Tengo Tengo ¿Qué más tengo? Tengo un Aegislash Y tengo a Johan ¿Vale? Johan Creep ¿Algún de estos Es nivel 94? No Pero tengo Un Wildmare Que te puede sacar Un buen ClickBite Nacho, Nacho ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¡Mamamamá! 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 ¡Mamamamamá! ¡Mamamamamá! ¡Mamamamá! Pero tengo que decir una cosa Que no me ha dado tiempo Ni hacer la presentación Y Nacho Se ha puesto a grabar un vídeo Que de hecho hemos grabado un vídeo Con cada uno Menos Noni Que es un poco tonto Y mientras Nacho grababa Bueno, en la descripción También lo dejas Bueno, si me devuelves al Pokémon He capturado a dos Pokémon Si diréis ¿Qué tiene de hecho el Pokémon? ¡Songo una mierda! ¡Songo una mierda! ¡Pero los dos son Shiny! Si lo he capturado los dos Eh, pues ¿Por qué viene a pegarme este men? ¡Eh! ¡Déjame! Mira, Ladyba Shiny Es una mierda de Pokémon Pero oye, es Shiny Y Vergita Que es Shiny también Y es otra basura Joder, vaya Vergita ¡Ja! Menudo fracaso de día Yo también quiero enseñar A mi equipo ¿Puedo? A ver, enséñame tu equipo A ver Tengo a mi Pokémon inicial Que realmente es un poco caca Pero no quiero sacarlo de mi equipo Que es Divisaur Después tengo a Pupitar Que de momento es una mierda Pero dentro de nada Será Tirannitar Que estará muy chetao Tengo a Hitmonlee Que dentro de nada Lo cambiaré por Lucario Pero bueno De momento tengo a Hitmonlee Tengo a Malamar Que creo que ese Lo conoces Ah, ah ¿Qué? Mira qué cara tiene Está infeliz contigo Pero está muy chetao Después tengo a E Y después los otros dos No me gustan mucho Pero realmente Están muy chetaos Mandibut Y después tengo a E La que es que estoy esperando A Mega evolucionarlo Que la verdad que está Algo chetadete, eh Bueno Podría ser mejor ¿Qué? Sí Pero tengo aquí Ah Mirad que tengo A Dragonair Que dentro de nada Tendrá un Dragonite Realmente está bien mi equipo Nani Hagamos una cosa Nos jugamos el Pokémon De nivel 90 y pico A un combate Vale Acepto Venga Ven aquí Al ring Y elige El Pokémon Que va a acabar Con tu sufrimiento Ah, espérate Tengo un pequeño Tengo un pequeño problema Debo de cambiar A este señor Por este Porque Drapion No me inspira Mucha confianza Vale Ya que nos jugamos A mi mayor Pokémon Voy a poner A todos los que tengan Más nivel Mira, este nivel 61 Vale Me gusta Que Será una batalla Reñida Yo te aviso Que vas a perder Pero bueno ¿Sabes? ¿Sabes lo que va a ser reñido? ¿Qué va a ser reñido? Tú yendo a la máquina Para devolverme Ese Pokémon Ay, mira Mira Me, me, me No sabes Hacerlo es Mi, 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 mi Oye ¿Qué es mejor? A Raichu nivel 41 O DonFan nivel 48 Depende de los ataques Cago en todo ¿Y a Raidon? Depende de los ataques Que tengan Cago en todo Bueno, mira Me la juego Me la juego Venga Se la juega Vale Me voy a meter a DonFan Me voy a fiar de la chete Karajete Vale Ostras Dime un número Del 1 al 6 Vas a elegir tu propio camino Vale, cabrón El 5 Por el culo Te la inco Tomás Se llaman igual que yo Vale, voy a empezar A lo fuerte Con el nivel 90 ¿Sabéis ahí? Empezar ahí Con daño psicológico Cabrón Por favor Por favor Tito Vamos, vamos Vale, de momento Se está yendo De más Va a ganar A mí Bueno, espera La has sacado algo De vida mala Mar, eh, cabrón Bueno No está mal Del todo Otro Venga Ahí va Mira José José Joder Qué asco de Pokémon Qué puto asco de Pokémon No puede ser Me va a humillar Me va a humillar Ya puede ser Pizar Me va a humillar Y encima falla No falles No puede ser Vamos No puede ser Este me está gustando Este me está gustando más No, es que Es que No puede ser Es que No No Esto El Vizar Pense está muy chetao Realmente Que está muy chetao Normal Si tiene 94 niveles No Digo el Vizar No el mío Ah No El Vizar Es una basura Míralo 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 Ha sido un placer Bien jugado Lo importante es participar Ah, que no lo mato Bueno Aún Aún tenemos posibilidades Bueno, en verdad no Bueno, de momento A mí me quedan 5 pokémons y medio Pero bueno, sí Se puede Por favor Ay, ay, estos tíos Mesa de Iscrafteo Joder Qué fracaso Bueno, venga Otro, otro, otro Venga, va, va Siguiente Siguiente Este, mira El 55 Por el culo Este te mata Vale Vale Es muy gracioso Porque aún me quedan 5 pokémons A que te gana No, no No puede ser Imposible Menos mal Mira, me ha cambiado Voy a ir a lo grande Con Heracross ¿Te imaginas que me ha ganado? No, es No, no Tiene mala pinta Ese pokémon No puede ser Vamos a ser Joder Joder Qué fracaso de partida Ya, pues si ha sido un poco fracasete Amiguetes Bueno Por lo menos No me ha ganado Y salgo con la moral intacta No puede ser El pokémon intacto Ah Ah Bueno Pero yo tengo dos sites Shinies Que son una mierda Vale Yo tengo uno 94 Me cargo tus dos Shinies A ver Es que tengo un pokémon escondido Que te enseñaría Para Pero no quiero que llores Es que Tito Me siento muy mal Porque tú lo has capturado Pero si yo no te hubiera dicho mal Lo voy a capturar Pues si te sientes mal Puedes cambiármelo Bueno A ver Me siento mal Pero no tanto Prefiero sentirme mala persona Y mañana sacar un clickbait De pokémon más poderoso Pero hombre Mira Te puedes sacar clickbait Al menos ¿Sabes lo que puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Quieres retarme a clickbait En pixelmon? ¡Muajajajaja! ¡Eso! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tienes un pinchi de aquí cabrón! ¡Captúralo! Un pinchi Un pinchi Un pinchi pinchi Mira lo que quiere que capture Un pinchi Que tiene un pinchi de aquí cabrón Que tiene un pokémon de nivel 94 Y quiere que capture esta basura Bueno ¡Buen videotito! ¡Adiós! Bueno Vámonos Malamar Vámonos Es que encima se llama Se llama calamar Y vive en el bosque Pues bueno Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Que le deis un buen like Un comentario Tenéis el canal de Nacho en la descripción Y si queréis ver a mi malamar También tenéis mi canal En la descripción Tenéis también el canal De no en que sea un cabrón Y además Dicho esto Yo me despido Nos vemos en un próximo vídeo hermanos En Felicencio ¡Adiós! ¡Hasta la próxima!